saludos familia el día de hoy tenemos abajo un videojuego que vino a traer experiencia más de el típico juego de barrio más o menos cubano mejor dicho que es de policías y ladrones de estar cazando al malo porque toda esta tendencia se vino a reforzar en el acto 2015 y el videojuego vino a traer con todo el motor que ofrece frostbite de destrucción de los disparos de campo total y abierto en ciudades vino a dar toda esta experiencia moderna al shooter online y obviamente con las operaciones de campo operaciones de batalla de robos de defender la posición todas las cosas que vinieron a dar un aire fresco a la franquicia así que espero que disfrutes muchísimo de este video si eres muy apasionado de esto es increíble el videojuego quédate acá en el video y no te vayas, RUEDA PRESENTACIÓN voy a mostrar en un momento todas las configuraciones que tenéis aquí vais a este manejero a día de hoy con el 34 launcher si picamos acá en la parte de multiplayer y bueno también tenéis lo de los compañeros que las patrullas aquí fueron actualizadas y mejoradas a los últimos hostias ahí detenido esto es lo que me encanta de este videojuego hey tuve estás mirando este video ahora mismo y estás a través de la pantalla pienso que seas un apasionado del mundo de los videojuegos y quieras saber por qué el día de hoy te voy a explicar cómo es War Battle sin restricción y totalmente gratuito en pleno 2024 y espero que al futuro siga funcionando aunque haya muchos años la plataforma y que vas a poder encontrar en este nuestro tutorial bueno básicamente una guía paso a paso detallada de cómo conectarte a jugar y disfrutar en las plataformas de CDM1 y 34 launcher de este individuo de videojuegos cómo acceder a una comunidad global que tiene a miles y cientos de lunes disfrutando en la plataforma día de hoy además de todas las condiciones legales de forma muy fácil y muy sencilla para que tú puedas disfrutar y puedas unirte a esta comunidad global de los juegos de disparos en línea o de modo verde espero que disfrutes de este tutorial y que puedas encontrar la respuesta sí o sí acá a ver con mi declaración importante para poder obtener videojuegos desde acá desde cuba o desde cualquier parte del mundo aparte de que en el tutorial se los voy a explicar más a detalle os voy a dejar sí o sí mi número de whatsapp para que me podáis ver como voy a decir RGH mío no encuentro el enlace del de descarga pero también dentro de la peor plataforma de CDM1 hay un enlace de descarga lo que está en el Dropbox ruso que se llama por Fisher o una cosa así del estilo pero va a estar viendo ahora mismo en pantalla y una vez que tengas ya esto venga a poder descargar el videojuego sin ningún tipo de problema aunque podés conseguir el cliente desde cualquier sitio podés tener un cliente pirateado podés tener el cliente original podés tener el cliente que sea como si lo habéis bajado de empresa un suponero y lo vas a poder utilizar y actualizarlo con las cosas que refleja el tutorial así que espero que esto quede muy claro que es algo más importante para ustedes en el preciso momento que estén viendo tu tutorial bueno familia para el tutorial del día de hoy lo primero es lo primero os voy a dejar una carpeta con todos los archivos que vais a necesitar ahora mismo en pantalla esta carpeta os va a servir para todos los tipos de videojuegos que podéis encontrar dentro de la plataforma ZLMU y el ZOrigin que es muy fácil muy sencillo lo primero que vamos a necesitar sí o sí es instalar todas las aplicaciones necesarias cuáles son las aplicaciones necesarias básicamente el anti-sheet el launcher y el ZOrigin como hacemos esto pues bueno muy fácil muy sencillo le damos doble clic a 34 launcher y lo instalamos donde se va a instalar en la carpeta xv por si vosotros tenéis alguna duda queréis revisar los archivos y todo pero bueno os digo que es totalmente seguro totalmente legal y hacen una gran preservación por el medio y por la conservación de los videojuegos y bueno por acá también una vez que le damos a instalar que es muy fácil muy sencillo la vamos a instalar una vez que termine os va a salir una pantalla como ésta finalizar y listo yo no lo instalo porque obviamente ya lo tengo el pun booster bueno que es el anti-sheet muy fácil muy sencillo lo instalar dándole siguiente 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 sin ningún tipo de problema lo otro que necesitáis es el ZL origin básicamente es una modificación del origin que le deis aquí ok no sé qué le das crear el acceso directo le da siguiente siguiente y lo instaláis sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo una vez que ya tengamos todas estas cosas listas podemos borrar y quedando con sólo los compartados para que no perdamos los ficheros en caso de que nos caiga algún vídeo algún error en la computadora tantas de subió garantizó que todo esto es 100% seguro ya llevo más de dos años utilizándole sin ningún tipo de falla sin ningún tipo de problema toda una vez que ya terminemos todo eso vamos a tomar el battlefield como ejemplo del día de hoy una vez que estemos aquí en nuestra carpeta que obviamente vamos a tenerla que crear en nuestra carpeta de videojuego que se llame así está el emu pueden poner otro nombre pero yo os preferiría que pongáis este nombre vamos a crear dentro de esa misma carpeta dos carpetas más que se llaman gammes y caché básicamente estas dos carpetas nos hacen falta sí o sí y dentro de gammes vamos a accesar para poner los archivos de nuestro battlefield el cliente de battlefield que vayas a utilizar lo podéis descargar de donde sea lo podéis copiar pirata lo podéis usar el original de steam el que queráis os va a funcionar sí o sí lo que tenemos que colocarle son estos picheros que están acá esto es sólo para los que tienen los clientes que no son el de steam por esto si tenéis que utilizar estos archivos los móveis hacia acá y una vez que mováis estos archivos vais a ver que os va a pedir aplastar ustedes le dais que sí sin ningún tipo de problema y todo esto y también vamos a necesitar estos otros archivos de lenguaje que igual le vamos a reemplazar sin ningún tipo de problema ningún tipo de fallos y veis le dais reemplazar si tenéis algún copiador que no sé que sea distinto al copiador que yo utilizo de windows bueno pues tenéis que darle a aplastar a los archivos obligatorios no aplastarse diferente a aplastar directamente otra cosa muy importante que necesitáis saber para las personas que tengáis el cliente original de battlefield o sea que no tengáis destino en un sitio este destino los archivos que tenéis que copiar son todos estos que están dentro del cera que nosotros también lo vamos a tener que copiar para nuestro destino los de clientes no oficiales una vez que tengamos todos estos archivos ahí vamos a ir a los editores de lenguaje cómo se hace esto le damos clic derecho editar le vamos a ejecutar es totalmente seguro y acá nos aseguramos de cambiar estas direcciones lo que está acá adentro como podéis ver que tenga el mismo nombre de nuestra carpeta que obviamente si vosotros lo tenéis bien es sólo cambiar la dirección hasta aquí una vez que hayan cambiado la dirección que la dirección se cambia copiando aquí por ejemplo le dais aquí y le dais automáticamente se cambió la dirección ustedes tener que quitar lo de battlefield obviamente porque estoy copiando completa la dirección y lo tenéis que hacer en todos los archivos una vez que haya hecho eso guardar ahí los cambios por ejemplo la de aquí a guardar y le dais doble clic a ejecutar igual y os va a salir otro cartel de aceptar y listo una vez que tengamos eso esto sólo se aplica para battlefield 3 en concreto por eso es que lo quise explicar porque hay que cambiarlo de idioma los demás ya vienen con el idioma español o español méxico o cualquier otro idioma de este estilo y bueno si lo queréis cambio para otro idioma pues básicamente lo tenéis que modificar y sólo nada más necesitáis hacer aparte del cambio que ya os mostré anteriormente poner acá en donde dice el idioma vuestro idioma que para esto os voy a mostrar ahora mismo en pantalla todos los idiomas cómo se pone y todas las cosas que necesitáis para poderlo poner y bueno básicamente cómo se describe vuestro idioma en un traductor normal de google de toda la vida y ya eso es lo que tenéis que hacer bueno lo otro que vamos a necesitar es ya sí o sí irnos a registrar la página como se llama la página zlmu.net lo escribir lo va a estar viendo la misma pantalla sin ningún tipo de página vamos a ir a donde dice registre a este apartado de acá que nos va a salir en inglés y una vez que eso colocamos nuestro nombre de usuario y colocamos nuestro correo y colocamos nuestra contraseña vamos a recibir un mail que os voy a estar mostrando cómo se ve que básicamente para activar la verificación de que la cuenta es una cuenta fidelina o sea una cuenta real y una vez que hayamos hecho eso que es dándole con este botón de aquí de registre lo importante es que nuestro nombre sólo se puede cambiar cada 30 días no puede estar cambiando el nombre nada por el estilo cada vez que queráis y sufrir un baneo vuestras estadísticas dentro de la plataforma se van al igual que si cambiáis vuestro nombre también perder vuestra estadística tenéis que mantenerlo y bueno si os banean por alguna cosa alguna ilegalidad por no cumplir las reglas del sitio vuestro problema y vuestra responsabilidad así que ya lo sabéis y una vez que le demos a registrarnos ya nos va a mandar nuestro mail una vez que ya hemos registrado nuestra cuenta y os voy a estar enseñando una cuenta secundaria que tengo vamos a ir aquí a donde dice series y vais a ver en un momento de iniciar sesión acá donde dice series os voy a mostrar en un momento todas las configuraciones que tenéis aquí vais a poder encontrar toda esta misma información que yo voy a estar dando en el vídeo pero bueno yo la traje más resumida y de forma más precisa para que todos tengáis acceso a ella de forma fácil y sencilla porque la gran mayoría de la información se encuentra en inglés entonces vamos a ir acá donde dice pregunta recurrente y podéis encontrar todos los tutoriales que hay dentro de la plataforma si queréis saber acerca del servicio tener los status o sea para checar vuestra estatus la cantidad de conexiones las veces jugadas todo lo que han hecho y todas estas cosas del estilo si tenéis algún baneo y todo eso también tenéis aquí la lista de servidores todas las cosas que tienen montado en el sitio los videojuegos y todo acá puedes apelar los baneos o ver las personas que han sido baneadas por acá tenéis los comentarios para dejarles sugerencias al sitio y poder mejorar la experiencia de muchos jugadores incluida la web y ya en lo que es las configuraciones más personales la plataforma funciona 24 7 todos sin problemas y bueno voy a enseñaros acá todas las configuraciones veis poder cambiar la contraseña sin ningún tipo de problema podéis cambiar vuestro mail podéis borrar vuestra cuenta podéis ver las estadísticas que tenéis en cada uno de los videojuegos que están disponibles acá en la plataforma podéis subir vuestras imágenes para el perfil podéis hacerlo todo desde acá y sin ningún tipo de falla sin ningún tipo de problema todo al momento y eso también puede añadir una lista de servidores de vosotros favoritas o incluso crear vuestros propios servidores lo que bueno esto para crear vuestros propios servidores punti aparte después se les explicaré más adelante pero funciona si lo queréis y si no desea bueno una vez que ya tenemos todo activado y todas las cosas os tuve que mostrar la cuenta mía principal motivo el cual tenía la primera cuenta la cuenta secundaria baneada no sé por qué porque creo que también si tenéis vuestro hardware baneado de la plataforma no podéis jugar porque la cuenta aquella la puso en otra pc cosas que pasan pero bueno no estén de eso vamos ahora sí o sí a lo que importa que sería lo siguiente a la hora de ya ustedes tenerse de aquí en que lo ejecutar dentro de vuestro propio videojuego basta colocar vuestro correo y vuestra contraseña le va a estar ahora lo y yo os aconsejo marcar el auto log y para cada vez que la obra es no tengáis que teclear la contraseña o darle a login sino que sea automático y una vez que ya tengamos eso vamos a utilizar la otra parte importante de esto que acá podemos lanzar cualquier videojuego que tengamos para perfilarlo y todo o podemos refrescar para cargar todo nuestro listado de videojuegos como puedes observar yo tengo bastante vamos a ir al zl origin que el zl origin no es más que el sitio donde vamos a poder descargar y actualizar todos nuestros videojuegos en el caso del día de hoy nos ocupa battlefield o sea que vamos a ir al videojuego de battlefield porque obviamente vamos a aparecer acá donde dice tienda nosotros nos interesa ahora la tienda que vendría a ser la página y nos vamos a ir a videojuegos vamos a escoger nuestro videojuego battlefield que como podéis ver aquí hay cientos de videojuegos pero bueno vamos a ir vamos a la información y a vosotros os va a salir jugar directamente pero yo os aconsejo que actualicen todo completo o el de acá que le deis clic derecho y aquí os va a aparecer para actualizarlo en caso que no tengáis actualizado y con todos los de lc y todas las cosas como ven todas las actualizaciones de lc micropagos todas las cosas están ahí al pulso y problema de ningún tipo y lo otro sumamente importante acá podéis completar todos los logros del videojuego todavía a día de hoy en pleno 2024 y espero que a futuro sigue igual y una vez que ya hemos hecho todo esto bueno pues vamos a jugar el videojuego también podéis añadir a vuestros amigos acá podéis ver vuestro perfil de origen podéis hacer todas estas cosas que nosotros querráis cosas sumamente importantes acá dentro de esto antes de descargar o instalar porque el videojuego vaya a ir aquí a origen os vaya a buscar ajustes de la aplicación y en ajuste de la aplicación vaya a dirigir a origen juegos en origen juegos tenéis que tener todo yo estoy pasando por todo para que veáis que lo tengo de una forma muy práctica y muy sencillo y acá le vamos a dar a cambiar la dirección para que se cambie la dirección hacia la carpeta cómo se hace esto no tenéis que escoger como tal acá y dentro de la carpeta jugando tan sólo tenéis que escoger esta carpeta en vuestra carpeta de juegos que hay la carpeta que crearon receta de lm le dais selección a carpeta y automáticamente se os va a poner tanto la carpeta de gama como la carpeta cacheta la tenéis creada previamente y tenéis vuestro videojuego una vez que haya hecho todo eso mantener todas las configuraciones como están y una vez que ya hemos terminado todo este apartado vamos a enseñar la cola de descarga tiene varios videojuegos o sea no sólo el battle fin y estas cosas sino que tiene mucho mucho videojuego se la vuelce de acá abajo y vais a ver todos los videojuegos que están actualizados y todos sin problemas de ningún tipo y una vez que ya hemos hecho todo esto vamos ahora sí o sí con la otra parte del tutorial que es ya 34 launcher que es el uso que ya se le da aquí el 34 launcher es muy fácil y muy sencillo ya vaya a tener todo esto aquí le vais a dar a con él y una cosa sumamente importante aquí vais a seleccionar el videojuego que queréis lanzar le vas a dar aquí el set y vais a buscar el videojuego que nosotros querráis o que vayáis a jugar con caracas rápido vamos a tener acá vamos a ir acá y el battle field y le damos aquí y le damos auto run z clic en la noche tuvo estar para que cuando una vez que la en 6 el 34 launcher se lanza el set a client y ya esté lo guiado a vuestra cuenta y tan sólo tendrás que darle a por él es muy fácil y sencillo y sin ningún tipo de problema y tienen dos idiomas inglés o en ruso o colores tenéis el rojo y naranja una vez que eso ya por ejemplo vamos a ir a battlefield 3 vamos a ir aquí al multijugador y por aquí también puedes jugar el cooperativo podéis jugar el single player todos sin problemas de ningún tipo y bueno acá veis todos los distintos servidores que hay yo os aconsejo siempre meterlos más poblados que están en rusia o por acá en el damester land que está para acá para latinoamérica que podéis jugar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de país aunque estos están todos desbloqueados y esto te dan la experiencia por dos que es súper interesante para subir un poco más rápido de level cada vez que matéis saludeis o que estéis bueno lo que ustedes conocen de battlefield y lo que vais a ver en el vídeo espero que os haya servido muchísimo y me digáis vuestros comentarios cualquier duda estás viendo el vídeo por favor suscríbete al canal para que la familia siga creciendo activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de un nuevo vídeo deja tu comentario y tu opinión en la parte de abajo además de dejar tu like porque si no el editor se pone bravo y no quiere seguir editando más vídeos para que tú sigas viendo y comparte el vídeo ya que estás por ahí con una persona que le pueda resultar útil bueno familia os voy a explicar a grandes rasgos que es lo que tenéis que hacer porque bueno todo como lo he mencionado en tutoriales anteriores todo es exactamente igual para acceder a la plataforma pero a día de hoy con el 34 launch si picamos acá en la parte de multiplayer vais a ver que no carga ningún servidor hace unos meses estuvieron 200 servidores activos de hardline pero ya a día de hoy ya están quitados de todas formas guardar el tutorial porque si os va a ser útil en el momento cual pongan más servidores como veis aquí yo estoy en el juego normal en el single player y veis que se puede jugar y todo sin ningún tipo de problema la única diferencia desde que ahora mismo no hay servidores y este videojuego vino a traer esta experiencia de policías y ladrones que tanto nos gusta a las personas o sea por ejemplo a mí personalmente me gustaba mucho de niños y esto sí o sí funciona lo que bueno hay que por ejemplo si vais a hacer algún evento con amistades y todas estas cosas lo podéis hacer acá sin ningún tipo de problema pedís que habilita algún servidor o vosotros mismos podéis crear un servidor y podéis jugar en hardline sin ningún tipo de fallos ningún tipo de problema con todas las operaciones y mapas y como todo se puede entrar en single player y podéis hacerlo todos sin ningún tipo de problema también hay otros launchers por ahí que lo tienen pero a día de hoy no encontré ninguno activo así que os recomiendo 34 launchers yo confío totalmente en él funciona muy bien y como podéis ver se puede ejecutar el juego se puede utilizar sin ningún tipo de fallos ningún tipo de problema y es lo mismo tipo logeas vice y todo listo pero como pueden apreciar el motor de destrucción es sumamente dinámico y es bastante bueno hostias ahí se puede ser y bueno también tenéis lo de los compañeros que las patrullas aquí fueron actualizadas y mejoradas a los últimos hostias y bueno las casas que son de papel mierda y ven el ruido del dinamismo está sumamente espectacular a recargar ¿dónde me está disparando el enemigo ese? murió y bueno lo pueden apreciar hostias bueno no os puedo grabar mucho gameplay del multiplayer porque obviamente ahora mi mítico no está disponible pero os estoy grabando un poco este gameplay que va a estar muy muy bueno cuando logre capturar a ese tío y es bastante interesante o sea la calidad gráfica, los exteriores, los vehículos porque literalmente os podéis mover en vehículos os podéis mover en vehículos y todas estas cosas ya ven la calidad gráfica y visual que tiene joder durísimo, durísimo, durísimo bueno tienen corte en molotov tienen de todo ahí pueden apreciar todas las cosas todo lo que se puede hacer pojón básicamente un poco de la conducción de las cosas ladrones y policía literalmente en este caso estoy opciona está bastante bien, tanto sonido, visualmente el videojuego fue una mejora total ahí, detenido esto es lo que me encanta de este videojuego que o sea es ladrón policía súper súper interesante y también otra de las tantas cosas que tiene incluida es de que es la lucha contra la droga en Miami que a cualquier cubano, tanto la historia como el videojuego le va a encantar muchísimo también como los métodos de recarga todas las cosas todo está muy bien pensado en este videojuego y es increíble creo que ya no queda más tall muy bien, está bien logrado y bueno como podéis apreciar el videojuego es sumamente interesante así que espero que os hayan disfrutado muchísimo que dentro de poco vuelvan a actuar miles de servidores con todos los eventos que tiene y podáis disfrutarlos todos como ya yo lo he probado previamente que ya llevo más de 4 años utilizando esta plataforma y ha sido sumamente espectacular nos vemos a la próxima familia real chao chao chau chau Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Por acá te voy a estar dejando otro vídeo sugerido del mismo tema o más contenido del canal Y acá abajo podrás suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que seas el primero en enterarte de los nuevos vídeos Te mando un saludo desde las redes de Cuba Nos vemos a la próxima